Tuve un pequeño problema de tarjeta, estimadas amigas y amigos, y por supuesto me obligue a hacer el programa por segunda vez, grabar de nuevo todo lo que había dicho ya. Así es cuando se trabaja en condiciones tecnológicas bastante elementales. Así que me van a perdonar si soy un poco más breve que lo normal porque hay una cosa que no puedo reponer, es mi garganta. Lo que comenté en esa primera pasada, y la voy a comentar de nuevo, es que el señor Sichel, que está ahora en el gobierno y ya tuvo su primera reunión de gabinete político y todo, es el mismo hombre que diez años atrás enviaba unos twitters bastante, no voy a decir agresivos, pero hostiles, llamémoslo en algún grado, contra Piñera, era un hombre de la democracia cristiana, por lo tanto era de centro izquierda, donde está el domicilio de la democracia cristiana se supone. Y ahí lo ven ustedes ahora operando dentro del gobierno y diciendo, esto lo declaró él, que este es un gobierno que ha ampliado su base de apoyo hacia la clase media, y desde luego amplió su base de apoyo hacia Sichel. Y está bien que así sea, y es lo que ha estado ocurriendo hace rato, y me acuerdo haber escrito en un diario donde trabajaba, un artículo, y después también hice mención de eso en una radio donde trabajaba, que se llamaba, o hablaba de los desplazamientos de placas tectónicas para ilustrar que por debajo de la superficie donde están los políticos vociferando y cantifleando, la gente en cantidades grandes, pero en un proceso invisible, como son los movimientos de placas tectónicas, se estaban yendo de la izquierda hacia el centro o hacia la derecha, para llamarlo de alguna manera. Y esto era por muchas razones, algunos se empezaron a ir, empezaron a dejar de creer en lo que habían creído, cuando simplemente la observación y el sentido común les dijo que esos experimentos, ya sean socialistas, populistas, nacionalistas, como quieran llamarlo, no funcionan, y están en ruina, lo vieron en su propio país, en algunas instancias, lo vieron en otros países, y la gente empezó a abandonar eso, un grupo de gente. Después vino el derrumbe del mundo socialista completo, y otro montón de gente se dio cuenta que el asunto era una religión, digamos, falsa, no funcionaba, generaba ruina, desastre, opresión, crímenes. En Chile vino el gobierno de Allende. Allende fue un gran tipo, sin duda, como persona, pero la política que impulsó, que hizo posible, con la Unión Popular, esta revolución que iba a hacer con el socialismo, con vino tinto y empanada, produjo un desastre. No tanto por lo que hiciera simplemente Salvador Allende, o por las decisiones que tomara el ministro de Economía, que era Pedro Buscovich, en esa época, por lo menos fue un tiempo ministro, fue profesor mío en la universidad, sino por las reacciones que un proceso inevitablemente produce, porque los demás actores son actores. En una sociedad no es cuestión de que llegan unos tipos a arrojar el bolo de la revolución contra unos palitroques parados. No, los palitroques hacen el quite y luchan. No quieren. Y de estas interacciones vienen los procesos que conducen a los países a situaciones negativas, en general, o con cambios que se pagan a un costo usurero. Luego vinieron los tiempos de la concertación, y uno se pudo tranquilizar con las izquierdas, y mucha gente pudo incluso mantener su supuesta militancia, su supuesta cercanía a ese sector, porque ese sector ya no estaban haciendo tonterías. Se habían pegado el alcachofazo. Estaban simplemente haciendo un gobierno de continuidad, en muchos aspectos lo que había hecho el gobierno, la dictadura de Pinochet. Entonces, la gente podía seguir siendo socialista. Cualquier cosa daba lo mismo, porque el país lo estaban administrando en forma bastante eficiente. Pero luego vino la nueva mayoría, y empezamos a escuchar los discursos de los años 60. Empezamos a ver la aparición, que para mí es un signo típico de los tiempos revolucionarios, cuando empieza a ponerse de moda otra vez la barba y el bigote. Empezaron a aparecer los bigotudos y los barbúos, que ahora son el 99%, digamos, de todos los jóvenes andan de esa manera. Entonces, empezó ese discurso, empezó la administración de la señora Bachelet, mala, el país se va deteniendo, que venía para adelante, Guille, y más revolución todavía. Ahí hay que profundizar más. Más gente se fue de ese sector. Por eso que yo leí placas tectónicas, porque esas cosas uno no las ve. La política uno ve a los que hablan, a los que vociferan, a los que se suben a un atrio, a los que se suben a un cajón azucarero, a los que son entrevistados, a los que aparecen en la prensa, en la televisión, hablan y hablan, los dirigentes estudiantiles, los dirigentes de esto, los dirigentes gremiales, los actores sociales, una categoría nueva, misteriosa, que apareció en estos tiempos. Esos son vistos. Lo otro, gente que simplemente en su fuero interno dice, o ni siquiera se lo dice conscientemente, es como un proceso inconsciente, no, ya no voy a votar por la izquierda, ya no voy a votar por estos gallos. No, 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 no. Estos gallos no saben. Y ahora se manifiestan estas encuestas donde el 85%, no el 80%, como dije yo, el 85% de la gente considera que esta gente no es capaz de gobernar. Movimiento Placas Tectónicas. Entonces, Sichel es uno entre muchos. Lo que pasa es que se nota, porque es un tipo que se destaca, porque fue dirigente de la ADC, estuvo en ese grupito transitorio llamado Ciudadano, que duró lo que es un amor de verano, un amor de estudiante, como dice el tango. Pero hay muchos Sichel, hay muchos Sichel, gente que se ha pegado al cachufazo, hace 10, 20, 30 años, 5 años, 2 años. Yo recibo mail de muchos jóvenes, jóvenes, no estoy hablando de viejos, que están amargaos, que vienen de vuelta y todo, no. Gente joven, escolares algunos, no muchos, pero algunos. Bastantes más estudiantes, gente de unos veintitantos años, en la misma postura, diciéndome, yo era de izquierda, yo pertenezco a una familia, a mi padre, mi tío, mi abuelo, venían de no sé qué cosa, pero ya me pegué la cachá. Eso dicen. Así es que eso es lo interesante de la figura de Sichel, más allá de lo que vaya a ser en el cargo que le dieron. Es otro ejemplo vistoso, con nombre y apellido, de un fenómeno que se está, y se sigue produciendo, y la izquierda se está quedando sin sustento. Las placas tectónicas le están cavando el piso, están ellos nomás, los dirigentes, sus cuantos militantes, sus gordas de activistas, sus gordas de tipo... Y el timbre goma. Mientras tanto, el señor Chaguán, que dirige la democracia cristiana, nos sirve como encarnación de otro fenómeno. Sichel es el fenómeno del que simplemente abiertamente y de frentón se pasó para el otro lado, porque simplemente hizo el cálculo de que este lado no funciona. Punto. Me parece nada más razonable. Después están los que se fueron para el otro lado también, pero para Callao. Son esos muchísimos ciudadanos que votaron por Piñera, pero que todavía no lo reconocen. Se ríen cuando no les preguntan, miran por otro lado. Y luego tenemos los Chaguán, de este mundo. Chaguán, su partido, se acercó a Renovación Nacional para instalar un diálogo para presentar propuestas comunes, para estudiar si había propuestas comunes que pudieran presentar respecto a las reformas políticas que planteó el presidente como necesarias para el país. Y, bueno, eso es lo que tienen que hacer los políticos, ¿no? No hay ninguna novedad, no hay nada extraordinario como para que caigamos de enojos, digamos, con los ojos arrasados en lágrimas porque Chaguán fue a hablar, a dialogar con la democracia cristiana. La política consiste exactamente en eso, en que los temas de intereses distintos y de ideas distintas se resuelven pacíficamente en el debate político. La alternativa es resolverlos a balazo. No tiene nada de extraordinario, es lo normal. Pero como no vivimos tiempos normales, Chaguán tenía que dar una especie de excusa y dijo que a nadie se le pase por la cabeza que esto es una alianza con Renovación Nacional. ¿A quién se le iba a pasar por la cabeza eso? Bueno, salvo a la gente un poquitito descocada, descerebrada de algunos sectores, que ven la política no como no es la política, sino que como un enfrentamiento al que le faltan solamente los rifles por ahora. Entonces, ¿quién está diciendo que es una alianza? No, si esto es lo normal, pero en tiempos anormales hay que dar explicaciones por hechos normales. Estas son conversaciones temáticas, dijo. Pero hay que dar explicaciones. Igual, a pesar de su explicación, el señor Chaguán seguramente le van a zapatear en la cabeza desde la izquierda las frases que ya hemos escuchado cuando la democracia cristiana ha intentado ser un poco más razonable políticamente. ¿Dónde está el domicilio político de ustedes? ¿Qué es eso? ¿Ustedes? Una falta de lealtad. Vamos a tomar medidas. No vamos a votar por ustedes para presidir tal o cual comisión que habíamos acordado. Una serie de estupideces como de cabros chicos. Bueno, no tienen otra cosa tampoco. Pero así son los tiempos. En tiempos como estos, cuando por el momento, porque todo tiene su tiempo y su plazo, impera esta mentalidad vociferante, estos puntos de vista, estas miradas extremas, radicales, profundas, que parecen copar todo el espacio y el tiempo. Claro, la mayor parte de la gente, recuerden lo de las placas tectónicas, no está con esa postura, pero se sienten y con toda razón como una minoría frente a estos grupos organizados, frente a este discurso imperante, no quieren que los manden, que los crucifiquen en las redes, no quieren que los denuncien por supuestos asaltos de tal o cual clase, no quieren que los jodan en el metro, en la calle, que los echen a patadas de la sala de clases, en la universidad o en el colegio, entonces se quedan callados, esperan que pase el chaparrón. Otros son oportunistas y se suben al carro a ver si agarran alguna cosa, a ver si agarran prestigios, eso pasa con muchos comunicadores, ustedes prenden el televisor y vean a los justicieros con el dedito y todos con el seño fruncido, serios ellos, serias ellos. Oportunistas, oportunistas. Si uno le hace una prueba de actitud académica acerca de sus creencias revolucionarias o progresistas, digamos, los tenemos que rajar con un uno porque su ignorancia es pavorosa. Pero ahí están. Entonces, claro, Chaguán no se siente en libertad de decir, miren, yo hablo con Renovación Nacional como mañana podría hablar con los marcianos si se trata simplemente de discutir temas del país y ver si podemos llegar a algún acuerdo o no. No, tienen que dar explicaciones, tienen que justificar ante la Barra Brava. Esto que no se les pase por la cabeza, compañeros de la Barra Brava, que yo estoy entrando en una relación de alianza con la Renovación Nacional. Bien. Y siguiendo con este rosario de extravagancias políticas que vemos en nuestro país, voy a dejarme una breve pausa para mi franja comercial y les voy a contar cuál es el otro movimiento partido que también está protagonizando una patocha. Antes les quiero recordar lo que les recordé ayer y se los voy a recordar muy fuerte, intensamente, porque este es el tipo de cosas que duran lo que duran. Es un evento que usted lo toma o lo pierde. frente a lo que va a ser el Hospital Regional de Chillán hay 3.800 metros cuadrados de terreno disponible para, por ejemplo, centros médicos, ISAPRES, clínicas, colegios, centros educacionales y está esto en manos de Gey, este corredor del cual les he hablado tanto, que sabe vender, que sabe arrendar, que sabe administrar. Ahora les está ofreciendo esta oportunidad. Si usted gestiona alguna de estas instituciones, ¿qué mejor lugar frente al Hospital Regional de Chillán frente al futuro? Hospital todavía no se construye, pero se va a construir. Y si es un hospital regional es grande. Y si usted no dirige ni tiene nada que ver con ninguna institución, sino que es un puro inversionista buscando oportunidades, ¿qué mejor oportunidad que comprar este terreno y esperar que llegue el momento para hacer un muy buen negocio? Pero hágalo ahora. Usted no es el único ciudadano o ciudadana que está mirando este programa y esto es una oportunidad de una vez. O lo compra o lo pierde. 3.800 metros cuadrados frente al futuro Hospital Regional de Chillán. Pónganse en contacto con GEI, averigüen los detalles, los precios y prepárense para un tremendo negocio ya sea institucional o personal. Les recuerdo además a quienes gestionan empresas que llegó la hora de poner remedio a los problemas que usted tiene en esa área con casi con toda seguridad. En el área administrativa, en el área de contable, ahí donde se tienen que ver temas como pagos de impuestos, el tema de las cotizaciones, las planillas de salario, la auditoría, toda esa gestión normalmente medianamente gestionada con los costos y los problemas que tarde o temprano y de hecho más bien temprano que tarde están siempre apareciendo a la empresa porque se hizo mal una cosa, se hizo mal otra. Póngale fin a eso ya, estimados amigos. Para eso está Controller. Controller es una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas y hacerse cargo de este tema y dejándoselo a usted funcionar funcionando en nivel óptimo. Los que fundaron Controller son contadores auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas internacionales, disponen de los software más avanzados sobre esta materia adaptados por supuesto a la legislación y las condiciones de Chile y ofrecen asesoría y hacerse cargo de sus problemas de gestión a empresas grandes, medianas o pequeñas incluso a emprendedores que están recién partiendo. Póngase en manos de Controller no le cuesta nada preguntar los detalles. Puede cambiar la vida de su empresa. Y finalmente puede que usted ya haya caído o puede caer en algún lío que lo arrastre a una corte a discutir un tema un conflicto legal, un tema de herencia, quién se queda con qué, temas de divorcio, la atuición del niño, cuántos años, cuántos días a la semana me quedo yo, no se queda, no me quedo yo, cuánto hay que pagar por esto, por lo demás allá, problemas de contrato. Hay montones de temas legales y conflictos de ese tipo que se dan entre los temas criminales que no tienen nada que ver con Salinas y Ojeda o los temas laborales que tampoco tienen nada que ver con Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un buffet que atiende estos casos civiles, se especializa en ellos y por lo mismo son expertos y ofrecen resultados de excelencia y pronto. Ojo con no caer en manos de estos abogados que patean el tarro todo el tiempo, nunca resuelven, pero siempre están pidiendo plata para esto, para el otro, necesitamos una plata para esto, para esto, demás allá. Y el tema nunca se resuelve. Hay abogados que viven de eso, de estar pateando el tarro. Póngase en manos de Salinas y Ojeda y resuelva su situación como debe ser. Y el tema, otro tema político que yo encuentro que habría que seminarlo con una lupa por lo minúsculo que es, es la UDI que todavía sigue fastidiada por esto que llaman los equilibrios, o sea, que la cantidad de personas nombradas en un gabinete de este partido sea igual a la del otro partido. De hecho, hoy día había un gabinete político que no asistió la presidenta del partido de la señora Van Rieselberger para mandar un mensaje, fue un gesto de molestia. En cambio, fue, en su reemplazo, don Javier Macaya, que es el jefe de la bancada de la UDI, quien soltó la siguiente frase digna de ser esculpida en mármol. Dijo, sería irreal decir que no ha pasado nada. Yo creo que sería irreal decir que ha pasado algo. ¿Por qué? Considerar que ha pasado algo simplemente porque hay dos o tres ministros menos UDI que era IRN o alguna cosa por el estilo, es la nada misma, pues señor Macaya, es la nada, es un cero a la izquierda. El vacío, lo que había antes de la creación, cero, nada, nada. Así que, darle realidad a eso, a una insignificancia, no habla bien de la UDI y de sus dirigentes. Preocuparse de insignificancias, ¿qué quieren que les diga? Pero, lamentablemente, estimados amigos, lo que está haciendo la UDI en esta materia, lo podría haber hecho RN, si hubiera sido al revés, porque yo no me hago ninguna ilusión de que haya alguna colectividad política que sea superior a la UDI en esta materia. Todas, por igual, están siempre dándole vuelta al tema de los equilibrios. Todas son de mentes muy, muy, muy reducidas, geovarizadas, daríamos, ¿no es cierto? Para que estamos con cuestiones. Y uno dice, ¿en qué manos estamos? ¿En qué manos estamos? ¿De qué calibre esta gente que está preocupada, no de los temas del país, de empujar alguna agenda, de tratar de que se debata alguno de esos muchos proyectos importantes o temas importantes que a veces pasan años metidos en un cajón? ¿En un cajón? No, están preocupados los equilibrios. Ahora, si les sirve de consuelo el mal de muchos, les cuento que para la Revolución Francesa, que es un evento de enorme calibre histórico, los contemporáneos, uno de ellos, no me acuerdo quién, pero lo voy a citar, dijo que era desalentador ver que en medio de un evento de tal magnitud los protagonistas fueran tan miserablemente pequeños. Y eso que en el fondo no eran tan miserablemente pequeños, los Danton, los Mirabó, los Robespierre, los Marat, algunos eran unos monstruos, otros eran unos corruptos, pero en todos los casos eran de un calibre bastante significativo. Pero claro, en comparación con los eventos, eran simplemente seres humanos, o sea, algo difícil de distinguir. Ya, ya lo dije el otro día. Así que, esto es un mal universal, posiblemente. Lo que pasa es que la política selecciona, es una actividad que selecciona a personas por su ambición, no por su inteligencia. Usted no va a encontrar genios deslumbrantes en política, salvo contadísimas excepciones que confirman la regla, que por casualidad llegan a eso. Y solo por momentos son geniales, el resto del tiempo son tan miserables como los demás. O sea, por un Julio César, o por un Winston Churchill, o por un Abraham Lincoln, hay millones de personajes, esos practicones que llamaba Crane Brinton preocupado de los equilibrios. ¿Quién le puede importar al país que hayan tres RN contra dos UDI o doce RN contra ocho UDI o que hubiera sido el revés? ¿Le importa a usted? ¿Pasa por ahí el destino de la patria? Lamentablemente la señora Fanny Selberg no es la primera vez que protagoniza uno de estos numeritos. Pero, como les digo, la política selecciona a su gente. Y a propósito de políticos que buscan o que se fijan en cosas menores o cortoplacistas, fíjense ustedes que un organismo que arbitró en esta materia condenó al Ministerio de Obras Públicas a pagarle a la autopista central, la concesionaria de la autopista central, 3.310 millones porque durante el gobierno de la señora Bachelet se impidió que esta empresa subiera sus precios, cosa que estaba acordada por contratos con el Estado. Cuando una empresa gana la licitación para construir una autopista se contrata todo, se determina todo, cuánto va a costar, cuánto hay que pagar, cuánto van a cobrar, qué días, qué plazo, cada cuántos años van a poder alzar las tarifas de acuerdo a las nuevas circunstancias. Así funcionan, así es como se construyen las cosas que usted disfruta, las carreteras o lo que sea, hay que pagar. A uno le puede parecer de repente que es poco, a los ricos les importa un huevo lo que pagan en las concesionarias, a otros les puede parecer que es mucho, pero lo cierto es que había un contrato. ah, pero la señora HLE y su gente no querían aparecer como asociados al gran capital, a los capitalistas, hicieron la fácil, la que hacen todos estos gobiernos de progresistas, intentar manejar las leyes de la economía y de las leyes con la buena, con la pura voluntad. Eso es lo que creo que alguien llamaba al infantilismo de izquierda, pero uno sepa, a esta altura también el infantilismo de izquierda es un mal de la izquierda. La senectud, la senilidad de la izquierda también. Entonces decidieron que la empresa no podía subir y les prohibieron subir. Gran aporte para el bienestar del pueblo, deben haber sentido. Quizás calcularon que ganaran unos cuantos votos, pero no. Resulta que las leyes son las leyes, los contratos son los contratos y entonces el fisco va a tener que pagar. Así que si usted no pagó 50 pesos más por pasada en la autopista central ahora indirectamente estaba pagando por intermedio del MOP, o sea, por intermedio del fisco, o sea, por intermedio de sus impuestos, 3.310 millones de pesos. Ahí está. Ahí está en una escala menor, si ustedes quieren, un ejemplo menor de el cariz, el matiz y la naturaleza de la manera de enfocar la política y la economía de ciertos sectores políticos. O sea, como una cosa en que lo que importa no es obedecer y respetar las leyes de funcionamiento de las economías y si ustedes quieren ir al más al fondo las leyes de funcionamiento de la naturaleza humana, aquello que las hace que la gente trabaje y produzca, invierta y haga cosas o no, sino que prefieren mirar todo el tiempo a la barra brava, la barra brava iracunda, siempre rabiosa, siempre creyendo que los están cagando, siempre creyendo que se les debe más, siempre creyendo que están repletos de derechos y siempre teniendo un voto en la mano, pero no les resultó de todas maneras. Ahí tienen ustedes. Y finalmente, entre los temas nacionales, los profesores, como era de esperarse, porque esto es como una ley de la mecánica celeste, decidieron continuar con esto que llaman movilizaciones, que en realidad debieran llamarse paralizaciones, porque los gremios se movilizan para parar una actividad, no para moverla. Rechazaron la propuesta del gobierno, por supuesto, hicieron las imputaciones habituales, que no nos escuchan, que el gobierno es cerrado, que el gobierno nos dé un portazo, que el gobierno no entiende esto, que no entiende la importancia de la educación. Bueno, yo no sé si la entienden los profesores, y voy a repetir lo que he dicho ya dos o tres veces. La educación pública ha llegado a tal nivel de deterioro en lo que respecta a la calidad del profesor promedio y la calidad del estudiante promedio que ya viene siendo lo mismo si hay clases o no. Punto. Los únicos lugares donde todavía se ofrece algún nivel, alguno, no digo que sea ni una maravilla de calidad, en algunos colegios quizás sí, en otros por lo menos funcionan, en la educación privada nomás, a donde los papás están llevando a sus hijos si pueden, haciendo los sacrificios que sea. El Instituto Nacional, por ejemplo, que era uno de esos llamados colegios emblemáticos, ahí es nomás, el grupito de siempre tiró por las ventanas o tiraron frente a la fachada del colegio, 70 bombas monotov, no sé cómo todavía no han quemado vivo a alguien, 70 bombas monotov. ¿Qué hacen las autoridades? Lo que hacen siempre, hablan, lo mismo que se hace con los casos del sur de Chile, se le han llevado a la justicia a los que resulten responsables, nunca nadie resulta responsable, nunca nadie lleva a la justicia salvo que lo empillen ya con la pistola en la mano y cuando llegan a llevar a alguien a la justicia ganan toda clase de privilegios, organizan fiestas, se escapan fácilmente porque la verdad es que este gobierno, como los gobiernos anteriores, no tiene estómago para tomar las cosas, el toro por las astas y no lo tiene porque imperan, imperan modo de pensar organizaciones minoritarias pero organizadas y fuertes e intensas tales que el gobierno simplemente no se atreve y tampoco se atreve el alcalde de Santiago y nadie se atreve realmente a cumplir con la palabra que ellos mismos han dicho que estos no son alumnos sino que son delincuentes y vamos a llevarlo a la justicia pero nunca se lleva a nadie, nunca se hace nada. ¿A cuántos de estos jóvenes que se ponen un obrón blanco incluso para que sea claramente distinguible quién es quién han llevado detenidos y están procesados? Ninguno pues, ninguno, porque para eso habría que tomar la decisión de ir a detenerlo y eso ya es mucho, eso ya es mucho, no se atreven, repito lo que he dicho mil veces, este país está dominado por una minoría vociferante ante la cual la mayoría se caga de miedo, literalmente, incluyo al gobierno, punto, no se atreven, los empresarios, las conductas que adoptan, por ejemplo, algunos de ellos, ciertos dueños de banco pidiendo disculpas a cada rato por cada palabra que no le gusta a la izquierda y que se la reprochan y que lo retan y que esto y que el otro, perdón, 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 todo el mundo pidiendo perdón, todo el mundo pegado a las paredes, todo el mundo haciéndose los hueones, todo el mundo incluso algunos de ellos poniéndose la máscara del progresismo también, todo el mundo sumándose al coro, entonces, claro, el gobierno no se atreve a hacer nada y los cabros de Oberol Blanco, o sea, no hay más, manera más fácil de distinguirlos a estos jóvenes, perdón, combatientes, pero no, no pasa nada, así es que con un ambiente así, con colegios emblemáticos donde lo que ocurre es una permanente toma y bombas molotov, otros colegios que también quizá no son tan famosos pero que también están en toma, en toma, en toma, en toma, todo el año están en toma, ¿qué podría importar que los profesores paren? ¿Cuál es el daño adicional que agrega que no hagan clase? Suponiendo que hagan clase, me refiero a hacer clases de verdad, da lo mismo, da lo mismo. Y pasando ahora al tema literario, llamémoslo así, y si a usted no le interesa la literatura puede cortar al tiro el programa, les quiero recomendar este libro, probablemente esta misma edición está todavía vigente, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, un libro maravilloso, no es un libro de ciencia ficción en realidad, es un libro, es poesía en prosa en cierto sentido, en la conquista de Marte que supuestamente habría empezado según Bradbury el año 1999, este libro es de los años 50, es un pretexto, no hay aquí tecnología, no hay explicaciones de cómo viajaron a Marte, todo eso importa re poco, todo es bastante, digamos, poco científico si es eso a lo que a ustedes les interesa no lean este libro. Y les voy a leer cómo empieza para que ustedes se den cuenta del tono de este libro tan distinto a cualquier otro libro de ciencia ficción. El primer capítulo se llama Enero de 1999, El verano del cohete y dice Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, la escarcha empañaba los vidrios, los carámbanos bordeaban los techos, los niños esquiaban en las pendientes, las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban pesadamente por las calles heladas como grandes osos negros. De pronto una larga ola de calor atravesó el pueblo, una marea de aire cálido como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un honno. El calor latió entre las casas y los arbustos y los niños. Los carámbanos cayeron, se quebraron y se fundieron. Las puertas se abrieron de par en par, las ventanas se levantaron, los niños se quitaron las ropas de lana, las mujeres guardaron en los armarios los disfraces de oso. La nieve se derritió descubriendo los prados verdes y antiguos del último verano. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico cambió los dibujos de la escarcha en los vidrios borrando la obra de arte. Los esquíes y los trineos fueron de pronto inútiles. La nieve que caía sobre el pueblo desde los cielos helados llegaba al suelo transformada en una lluvia tórrida. El verano del cohete. Ya ven ustedes que esto no tiene nada que ver con la literatura de ciencia ficción habitual que intenta explicaciones de cómo funcionan las naves. Aquí la nave es simplemente un cohete por lo demás igual a los que hay todavía ahora. Un uso que se levanta y escapa la gravedad por medio del mecanismo en la redacción un chorro de fuego y se supone que ese chorro de fuego cambia el clima en un pueblo hace que llegue una especie de verano el verano del cohete y todo el tono de este libro en el cual hay episodios realmente maravillosos es así. Episodios fantásticos mágicos como cuando un marciano supuestamente extinguido hace mucho los que han llegado a Marte han descubierto sus cuerpos vitrificados han descubierto las ruinas de sus templos de sus casas de sus palacios y sin embargo un terráqueo que viene de su pueblo que ya se ha construido en Marte de vuelta de una fiesta se encuentra con un marciano que viene de vuelta de una fiesta de su fiesta de su época y los dos discuten quién es el real y el uno le dice al otro ahí está mi pueblo ahí está mi fiesta mira los fuegos artificiales como suben por el cielo mira esto mira lo demás yo no veo nada le dice el otro en cambio mira este es mi ciudad ahí están los míos ahí están las qué sé yo lo que sea se han interceptado en una paradoja del tiempo del espacio pero Bradbury no entra explicaciones de ninguna clase pseudocientífica sobre eso sino que plantea esa situación mágica del encuentro de un hombre y un marciano que no sabe cada cual quien es el real finalmente acuerdan que los dos son reales los dos están disfrutando la noche los dos vienen de una maravillosa fiesta los dos han tenido vino los dos han han amado los dos se han reído y conversado los dos son reales está lleno de episodios como este y yo se los recomiendo encarecidamente no es necesario ser aficionado ni mucho menos a la ciencia ficción este libro es una joya como otro de Ray Bradbury que no lo he podido encontrar para mostrarse lo que se llama el vino del estío que es tan hermoso como este era realmente Bradbury Ray Bradbury era más un poeta que un escritor que un prosista digamos como dicen ahora era un hombre de la narrativa no era un poeta en prosa digámoslo así y eso sería todo por hoy estimadas amigas y amigos nos vemos mañana miércoles vamos a ver vamos a ver vamos a ver